Paz y Bien, Familia Mariana Hoy es Jueves Santo, un día lleno de riqueza espiritual para nuestra Iglesia y para cada uno de nosotros. Es el final de la Cuaresma y el inicio de los grandes misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo Nuestro Señor. En la última cena, Jesús instituye la Eucaristía y el orden sacerdotal y nos recuerda que el único mandamiento que engloba todo este gran misterio es el amor y el servicio. Unámonos, hermanos, con Cristo a conmemorar estos sagrados misterios con el propósito de unirnos en un solo corazón, en un solo cuerpo, en un solo alimento y en un solo sentir. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del Libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto, Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la Asamblea de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia. Uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña, para comérselo. Que se junte con el vecino de su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la Asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rozaréis las dos jambas y el lintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es Pascua. El paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré del árbol. No os tocará la plaga exterminadora. Cuando yo pase, hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta al Señor, la perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Todos? El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Al usaré la copa de la salvación, al usaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Todos? El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho. Mucho le cuesta al Señor, la muerte de sus pieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Todos. ¿Todos? El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Todos. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor, cumpliré al Señor, cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Todos. ¿Todos? El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Jesús lavó los pies de sus apóstoles para recalcarles a ellos y también a nosotros que el servicio está en el corazón del Evangelio, junto con la entrega de sí mismo. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando cuando el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego, echa agua en una fofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoseles con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que lo que hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. 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 Oración Universal Oración Universal Oración Universal Oración Universal Oración Universal En este momento, el Señor está en medio de nosotros, y como no podemos recibirle sacramentalmente, realicemos la comunión espiritual, no sólo con nuestros labios, sino con el corazón. Oración Universal Oración Universal Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, permanecemos en paz Gracias, gracias, adiós.